Eh, buena nota gente Bueno, el video de hoy consiste en que probabilidad hay Para los que ya vieron el video anterior ya saben mas o menos de que trata Y a los que no Bueno, para los que no saben, nosotros Lo que vamos a hacer es Verá, este, digamos, como dar los retos Y si los números dan iguales, verá, los que nosotros les criticamos Este, bah, pum, de una vez el reto Y si no caen los mismos números, no importa No pasa nada, ahí seguimos nosotros Verá, bueno, y empecemos Empiezo yo Ok, encima Voy a ponerle un reto a Natan Natan, ¿qué probabilidad hay si usted lo eche por el ombligo de Lenny? ¿Puede? No tiene novios No, 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 no Qué probabilidades, ¿qué probabilidad hay si Natan lo eche por el ombligo de Lenny? Uno, dos, tres, cuatro no me estoy 100 es el reto para algo y el reto consiste en que él tiene que tomar un vaso de limón con sal y chile o algún otro condimento, que proveedad de que se tome un vaso de limón con sal uno, uno, dos, tres, dos los limones ¿me respondió el abuelo? suscríbanse gente, suscríbanse a mi canal no, no, no bueno, lléguense la lisano ¿cuánto quieres de leche? a su gusto y le echamos a su lisano al gusto madre, que haces? madre, que haces? y la sal me aporta la sal me van a tomar las semillas y todo la sal, madre no importa madre, tiene semillas y todo que asco madre, que asco, madre ya me voy a abrachar con eso bueno es un Crypto ¿es el nivel a la하�a dos tres que todo perdí y la la es No, 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 no. No, 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 no. Lo que consiste en ese reto es tomar agua de servicio. Y con esto perro. Bueno, vamos a mandar a cagar quien se hace. No, le bajamos la palanca y todo como para ir. Se lo limpiamos. Pero madre, así, tienes que, digamos, para... Bueno, y empecemos. ¿Cuánto está mejor? Bueno. Una, dos y tres. ¡Uno! ¡No se salvó! No, madre, dos. Están desgadando, madre. El siguiente reto es para Belén. No, muere. Sí. Este reto consiste en... Sancarle un moco a Natán. Ok. Entonces. Uno, dos, tres. ¡Uno! Madre, eso. ¡Muere! No. Sancarle un moco. ¡Qué puta! Ok, para Daniel. ¿Qué probabilidad hay de que meta su pelo en el servicio? Bueno, el pelo es sagrado. Aunque me lo haya cortado, pero es sagrado. Bueno, ya. Un, dos, tres. ¡No! ¡Qué puta, madre! ¡No, madre! ¡No! ¡No! ¡Ra! 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 Bueno, y aquí. Están todas para concluir. No, es así. Un reto. Ahí está. Ahí está. Mae. Bueno. Y este reto. Es un toque cochino, mae. ¡Ay, chile! Es un toque cochino. ¡Hola, chile! 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 Mae! Mae, es cochino, mae. ¡Al chile es cochino! Mae, es que... ¡Chipendol! ¡Uuuu! ¡Qué arco! Es que es esto, mae! Bueno. Uno, mae. Dos, tres, tres, tres. ¡Uno! ¡Mae! ¡Como saben! ¿Y ustedes saben? ¿Para qué me invitan, verdad? ¡Mae! ¿Para qué me invitan? ¿Cómo quieres? ¿Sensual? ¡Así! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Eh! ¿Son más de 10 años? ¿Cuál? ¡Ese! ¡Ese! ¡Quité! 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 El reto es para Belén. ¡No juegues! ¡Y vea que ma! ¡Hoy anda con Dolores de Sahuila en el pueblo y se vomita ahí todavía! ¿Qué? Bueno, no, no está masqueroso. Eh... ¿Qué? Eh... Nosotros agarramos la colonia de Hidalgo y se la... le hagamos así... ¡psst! Por la lengua. En la lengua. No, no, no. Yo lo pongo en algo y lo chupo. ¿Porque me van a intoxicar? ¡No! Nada más. O sea, yo toqué el pie de Hidalgo. El chupé. No está tan sucio porque es una parte del cuerpo. Eso es colonia. Atrae un montón de químicos. 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 De su mano. Mucho. Ya, ya. ¡Ya, ya! Bueno. ¿Qué posibilidad hay de que Byron se coma esto masticado por mí? Uno. Dos. Tres. ¡Dos! ¿Qué saben, amigos? ¿Qué? Oh, fuck. Tómaselo. Tienes que monchar, man. Enséñelo, enséñelo. Mónchelo, mónchelo, man. Mónchelo. Tienes que monchar, man. Tienes que monchar, man. No, 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 no. Trágueselo. No, no, no. Trágueselo. No, güey. Trágueselo. No, güey. Trágueselo. No, güey. Tienes que lo hubiera conmigo con todo gusto. No, mago. Anda. Te leo. Bueno, amigos. Te saben. Él es un marica. Te puso a... No, eso me voy a vomitar. Si se vomita, man. No piensen, no piensen, no piensen eso. No piensen eso. No piensen eso. Vamos, arriba. Vamos, vamos, vamos. No me golpees porque me voy a vomitar. Vamos, vamos. Bueno, ya. O sea, como dice el profesor aquí. Bueno, mira. Ya, eso sería todo el video. Espero que les haya gustado mucho el video. Legalmente nos esforzamos mucho. Todo. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Compartan este video que es lo más importante. Y bueno, y los saludos, ¿verdad? Ahí vamos, los señores de soñales, ¿verdad? Sí. Los de todos. Obvio. Bueno. Y si saben, las redes sociales mías, el snap y eso. Siempre estoy subiendo barras muy... Digámosle... Pichuas. No sé. No le hagas caso. Sí, sí. Y así. Bueno. Si saben, pueden seguirme en todo eso. Compartan. Denle like. Y ya. Bueno. Le mando un saludo muy especial a Daniel Alfaro. También a Dayanara. A Giorgi. A Giorgi. A Giorgi. A mis amigos. A Osquitar. A José. A José. Y gracias por todo. Por el guardaespaldas. Por el guardaespaldas. Y se saben, aquí al profe, man. De verdad. Y Salfeo, Acuña. Para que nos sigan. Ajá. Que nos seguimos hacer exposiciones. A Montecarro. Por aquello. Ajá. Sí. Bueno. with. I've been, I've been patient. I've been, I've been waiting. I've been, I've been pasting. I've been. Atrás, montones químico. Gracias.